Bueno, ¿y qué tal esta maravilla de lugar? Estoy en la imprenta La Shalfari. Aquí hacen unos libros maravillosos a mano. Tengo a Otelo. Buongiorno, Otelo. Gracias por permitirme estar aquí. ¿Cuánto tiempo? Por tanto, un año. Desde hace 81 años, este hombre maravilloso, fiorentino, está haciendo esta cantidad de libros. Miren el papel más espectacular del mundo, que obviamente en Italia son expertos. Y bueno, esta es una imprenta de esas que sigue el mismo recorrido que Gutenberg nos dejó iniciado hace tantos siglos. Esta es la tipografía La Shalfari. Cosa mi dichotelo. La dita ha estado messa en 1918, que es 123 años. Magnífico, en 1918. Aquí está el fundador. El principale. El principale. Fantástico. Pues qué inspiración. Otelo, gracias de cuore. Vengo, vengo.